YAKUI YAKUI, Voces del Agua El agua que existe en la Tierra hoy, es la misma que existió desde siempre en nuestro planeta. El agua dulce tiene millones de años. La mayor parte del agua en la Tierra es salada, y se encuentra en el mar. El agua dulce se encuentra en su mayoría congelada en glaciares y nieve permanente. Otra pequeña porción se encuentra debajo de la superficie, menos del 1%. Es el agua que podemos ver en los ríos, arroyos, lagunas, etc. En el suelo, debajo de nuestros pies, se encuentra el agua subterránea. El agua que utilizamos en Sacaba para tomar, cocinar, asearnos, etc. proviene de dos fuentes principales, lagunas en la parte alta de las montañas y agua subterránea. Pero casi el 90% del agua que consumimos en Sacaba es agua subterránea. El agua subterránea es agua que está contenida en los pequeños espacios entre rocas, suelos y sedimentos debajo del suelo. Estos cúmulos de agua se llaman acuíferos. Los acuíferos son estructuras que almacenan el agua y permiten su movimiento. Este movimiento es muy lento. Los acuíferos se recargan principalmente gracias al agua de la lluvia. En la temporada de lluvias, el agua se infiltra a través de la tierra y rocas permeables hasta alcanzar los acuíferos y depositarse en estos reservorios. El agua que está en los acuíferos puede quedarse ahí por mucho tiempo, pero también puede salir a la superficie en forma de manantiales y muchas veces en época seca puede alimentar a ríos, lagos o arroyos. Por supuesto que hay formas en que las aguas subterráneas pueden salir del suelo, mediante pozos. En Sacaba tenemos entre 650 y 700 pozos. El agua que se extrae sirve para dotar de agua potable a la población, para cultivar alimentos y para que las industrias puedan elaborar sus productos. Si estamos usando tanta agua todos los días, ¿puede acabarse? Si usamos el agua subterránea más rápido de lo que los acuíferos pueden reabastecerse, podríamos drenarlos hasta que se sequen. Esto se llama sobreexplotación. En los últimos años tenemos algunos indicios que en Sacaba estamos usando más agua de la que naturalmente se puede recargar. Por ejemplo, hace 20 años se encontraba agua a 20 metros de profundidad. Hoy la gente tiene que excavar más de 80 metros para encontrar agua. Pero además tenemos que asegurar que el agua de las lluvias pueda llegar al suelo y recargar los acuíferos. En nuestro valle las principales zonas donde se recargan los acuíferos son los abanicos aluviales. Una gran amenaza es la impermeabilización del suelo en los abanicos aluviales y las construcciones en zonas de infiltración y recarga hídrica. En Sacaba casi el 60% de las zonas de recarga hídrica ya ha sido impermeabilizado. También es muy importante asegurar que la calidad del agua de los pozos sea la adecuada. A veces las descargas de aguas residuales sin tratamiento provenientes de las ciudades e industrias, el uso de pesticidas, fertilizantes y agroquímicos en agricultura y la inadecuada disposición de la basura pueden contaminar el agua subterránea y amenazar la salud y el ecosistema. Y en Sacaba, ¿cómo le estamos haciendo frente a esta situación? Actualmente el gobierno municipal de Sacaba hace un seguimiento a las personas que perforan pozos, realiza inspecciones de control y seguimiento y atención a denuncias relacionadas a la construcción ilegal de pozos. La empresa municipal de agua potable y saneamiento realiza la inventariación de todos los pozos que están en funcionamiento en Sacaba y controla la calidad del agua de sus pozos para que la gente tome agua segura. Emapas cuenta con un laboratorio acreditado para hacer análisis fisico-químicos y bacteriológicos de aguas superficiales y subterráneas. La gobernación del departamento de Cochabamba y el proyecto HIAC, junto con Emapas y el gobierno autónomo municipal de Sacaba, realizan el monitoreo del nivel freático y la calidad de agua en pozos de monitoreo. ¿Y tú, cómo puedes ayudar a cuidar el agua? Evita desperdiciar el agua en tus actividades diarias. Cierra la pila mientras te cepillas los dientes. Toma duchas más cortas. Cuida que tus grifos no goteen. Usa sistemas de riego eficientes para tu huerto o jardín. Protege las zonas de recarga hídrica. Puedes organizarte con un grupo de vecinos y reforestar las partes altas de las montañas. Si vas a construir un nuevo pozo, tienes que solicitar los requisitos técnicos de Emapas. Registrar tu pozo en el municipio y obtener la licencia ambiental de la gobernación. Y para cuidar la calidad de tu pozo, te recomiendo mantener cualquier material peligroso o basura lejos de tu pozo para evitar que se contamine. Instalar una tapa adecuada para el pozo. Hacer análisis bacteriológicos y físico-químicos del agua una vez al año. También puedes solicitar ayuda técnica a Emapas para que te asesoren en la adecuada gestión del agua de tu pozo. Cuando nos involucramos todos y todas en el cuidado del agua, vivimos mejor. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Gobierno Municipal de Sacaba y Emapas. Con el apoyo del Proyecto de Gestión Integral del Agua Cochabamba. De la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Con el apoyo del Proyecto de Gestión Integral del Agua Cochabamba.